Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Con negros, fiel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Los ojos negros, fiel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú Y solamente tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Nadie más que tú